Tenemos que imaginarnos que hace 72 millones de años, cuando se formaron las principales huellas que hay en el parque, que corresponden al himno taxón Titanopodus, esto era un avance del mar, como un pequeño brazo de mar, de unos 100 kilómetros de ancho, que venía desde el Atlántico, cubriendo todo el norte de Patagonia. En esa época tenemos que imaginar que a fines del Cretácico el mar invade el continente, digamos sube el nivel del mar en casi toda América del Sur, cubriendo la mitad de las tierras emergidas. Entonces los dinosaurios se encontraban como poco territorio para circular y poca vegetación para comer. Disminuye por eso también el tamaño de muchos dinosaurios y algunos de ellos se vieron obligados a caminar en esas llanuras deltaicas, cerca de la ribera del mar, porque estos animales son terrestres, no son marinos, y justo caminaron de norte a sur en un fango de esas llanuras deltaicas que estaban muy saturadas, o sea muy llenas de agua, y dejaron huellas muy profundas. Una manada de 6, 7 individuos caminaron de norte a sur, a una velocidad entre 3,8 y 4,2 kilómetros por hora. Después que pasó de la manada, se produjo una lluvia y se hizo volcánica, porque la cordillera de los Andes aún no se había levantado, pero había algunos conos volcánicos, y luego se produce un levantamiento, un pequeño nivel del agua, de las mareas, que cubre con sedimento las huellas y las presero, porque la mayoría de las huellas que forman los animales se destruyen. Entonces esas huellas quedaron protegidas por los sedimentos, y al paso del tiempo esos sedimentos se convirtieron en rocas, gracias a los minerales que circulan dentro de los sedimentos. Esas huellas quedaron tapadas por millones de años, hasta que la cordillera de los Andes se levanta. Ustedes saben que la cordillera de los Andes se levanta en el ciclo ándico, tiene tres movimientos importantes, que son fases diastróficas de levantamiento de la cordillera, y el último levantamiento inclina los estratos, hay varios plegamientos cerca de la ciudad de Malarue, los estratos quedan inclinados y comienzan a erosionarse. Al ser erosionados se empiezan a destapar, huellas que hacían 72 millones de años, las principales, el grupo mayor, y las otras que son más antiguas de ambientes fluviales, tienen 83 millones de años, comienzan a destaparse, a quedar en superficie por la erosión. Y ahí es justo cuando yo paso y la descubro.